...es pediatra especialista en salud pública, fundó la red de promoción de la lactancia materna en la India en 1991. Durante 30 años la red ha jugado un papel clave en las políticas para promover, proteger y apoyar la lactancia materna en la India, lo que ha logrado reducir el uso de sucedarios de la leche materna. Ha estudiado y escrito extensamente sobre nutrición infantil y conflicto de interés y en 2015 convocó a la creación de promotores de la nutrición de interés público. El doctor Gupta colaboró en la conceptualización y creación de la Iniciativa Mundial de Tendencias en Lactancia Materna, que reúne a gobiernos académicos y ONGs y se sistematiza las políticas y programas relacionados con este tema. Coordina la Red Internacional de Acción en Alimentos para Bebés en Asia del Sur y es miembro del Grupo de Desarrollo Mundial de la OMS para las Directrices sobre Alimentación Complementaria para los Bebés. Le doy la palabra y muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros, Aarun Gupta. En los últimos 30 años donde vimos que esto cada vez más fue utilizado. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. En cuanto al idioma de la industria, el uso de grupo de interés, es algo que estoy empezando a entender que tenemos que cambiar esta palabra y reemplazarla por partes preocupadas en cuanto a la salud pública y la nutrición y también en cuanto a la experiencia. Entonces, al traer a los grupos de interés en cualquier conversación, es de hecho invitar a los miembros de los negocios y de las industrias a entrar de esta manera. Esto comenzó en 1999 por la industria de los alimentos. Hubo una reunión en abril de 1999 en los Estados Unidos. Los diversos CEOs de las empresas más grandes de alimentos de los Estados Unidos, tales como Coca-Cola, General Mills, Navisco, Forks and Gamble, etcétera, fueron invitados y fueron alertados hacia el llamado de de que el azúcar no era saludable. Por lo tanto, ellos decidieron hacerse parte de la solución en cierta forma. Este fue un diálogo de múltiples partes interesadas de socios públicos privados. Y comenzaron a ejercer su influencia cada vez mayor con las Naciones Unidas y a solicitar, por ejemplo, los diálogos de partes interesantes, partes interesadas para cualquier conversación al respecto de la de la regulación. Esto lo veremos de una manera muy de una manera común. Me gustaría compartir con ustedes al hablar de este tema. Ellos se llaman a sí mismo un movimiento. Es un movimiento de partes interesadas. Esto proviene de su página de estrategia. Supuestamente las Naciones Unidas son los anfitriones. Se los voy a mostrar en mi siguiente diapositiva, pero quisiera traer su atención a esta tabla. Sun reemplazó un sistema existente de gobernanza para la nutrición en todo el mundo, la cual fue el cual fue llamado el subcomité de nutrición. Aquí había tres pilares de los que ya hemos hablado. Por un lado estaba el gobierno, la sociedad civil y las Naciones Unidas. Aquí se insertó un nuevo pilar que fueron los negocios y las redes empresariales. Como parte de estas plataformas de múltiples partes interesadas de Sun se hace llamar a sí mismo un movimiento. Y en verdad ha dado un enfoque transversal al respecto de cuál deberá ser la nutrición infantil, cuáles son los problemas de nutrición que son subyacentes. Su estrategia clave es enlistar países que se integren a Sun o que se afilien. Estas personas se vuelven o se generan ciertos funcionarios para poder afiliar a ciertos países a esta red. Ellos crean una plataforma de múltiples partes interesadas que dependerá de distintos o definirá distintos grupos de interés. Y esto involucrará a los niveles gubernamentales empresariales y también al nivel de los organismos internacionales. Esto incluye, por ejemplo, Britania, General Mills. Todas estas empresas son parte de Sun y esta está persiguida por la Alianza Global para una Mejor Nutrición llamada Gain y el Programa Mundial de Alimentos. La red de negocios Sun integra a los anteriores. Gain y Sun promueven una política de asociaciones público-privadas, como se mencionó anteriormente. Esta organización es legitimizada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la FAO, la OMS y la UNICEF. Y tiene su sede dentro de las Naciones Unidas, del edificio de las Naciones Unidas. El coordinador actual del movimiento Sun es Gerda Verberg, quien disfruta el rango de subsecretaria general de las Naciones Unidas. Sun, por lo tanto, tiene una enorme legitimidad de influencia. Es apoyada por la Fundación Bill y Melinda Gates y Sun distorsionó el significado de conflictos de interés para propagar, diciendo que propaga la confianza y el diálogo. Esta diapositiva en particular, con esta me gustaría señalar que Sun influye la nutrición de los niños y de los adultos. Todo el mundo ahora ya se encuentra muy arraigada y tiene una influencia transversal al respecto de las políticas, al respecto de las políticas y la industria de los alimentos para bebés. Y las personas que rompen la ley no deberían convertirse en asociados de quienes buscan realizar la regulación. En este momento, vemos los países Sun, 63 países. Si vemos la totalidad, se encuentran la totalidad, casi la totalidad se encuentran en África, unos cuantos países en América Latina y unos cuantos en Asia, que son parte de esta iniciativa Sun. Principalmente son países que se encuentran bajo la influencia de Sun, debido a que están bajo la influencia de los donantes, lo cual también ha causado desnutrición. La red de negocios Sun va a estos países y hace pláticas al respecto de la desnutrición, etcétera. Esto es, esta es su presencia. Brasil, en el año 2012, en 2014, durante un congreso de nutrición, se negó a formar parte de Sun, dando sus razones por las cuales no aprobaban el cuarto pilar, que es darle igual importancia a las empresas que a los estados miembros. Darle a la industria de los alimentos para bebés la misma influencia que los estados al interior de Sun. Por eso se negaron a formar parte. Estoy muy contento de eso. Así como de que India tampoco haya formado parte de esta organización. También otros países. Este informe confirma los hallazgos que compartí con ustedes. El año pasado, el grupo del derecho a la alimentación preparó un informe al respecto de Sun, llamado cuando Sun proyecta una sombra o la sombra de Sun, en el que se muestra cómo Sun promueve el mejorar el acceso del sector privado a la generación de políticas, soluciones medicalizadas a corto plazo, que buscan tecnologías como la biofortificación y los organismos genéticamente modificados, así como enfoques basados en el mercado para la fortificación de los alimentos. Las causas comerciogénicas de la desnutrición son a lo que Sun ignora. También ignoran los alimentos sostenibles y culturalmente adecuados. Los países más afectados por el hambre no son algo a quien ellos consideran. No consideran a las comunidades afectadas por la desnutrición y también mina las regulaciones efectivas para los conflictos de interés. Aquí tenemos ejemplos de su conexión tan cercana con la industria de los alimentos. Esta persona es el director de Indofood de estas empresas de alimentos infantiles en Indonesia y ahora es copresidente de estos negocios, como son directores ejecutivos y miembros del consejo de administración, incluso miembros del programa mundial de alimentos. Aquí podemos ver que Indofood está violando el código de la OMS al promocionar los alimentos para bebés de esta manera en Indonesia. Aquí tenemos un segundo ejemplo que nos lleva al 2013. Aquí tenemos que ser vigilantes de qué es lo que está sucediendo en las gacetas científicas y al respecto que tratan sobre las políticas. Se publicó una serie en Lancet donde dos autores declaran no tener conflictos de interés. Después se encontró con una investigación realizada por IPFAN donde se encontró que Nestlé pagaba 25 mil dólares anuales como honorarios para que estas personas formaran parte de su consejo de valores compartidos. Nosotros señalamos estos conflictos de interés y los autores señalaron que para ellos esto no era un conflicto de interés. Claramente este es un punto donde tenemos que lidiar en términos éticos. Si a Lancet, por ejemplo, no le importan los conflictos de interés, este es un tema muy serio. Ahora, ¿cómo es que las empresas que producen alimentos para bebés van de la mano con las autoridades de alimentación, las autoridades de seguridad alimentaria en la India? Ahí, estas cuatro empresas, Abbott, Danone, Johnson y Nestlé se unieron para formar una ONG llamada el Consejo de Nutrición para Lactantes y Niños Pequeños de la India o INCI, con grupos y distintos socios, incluyendo el Foro de Neonatología de la India, por ejemplo, que buscan apoyar la iniciativa de traer alimentos especiales para niños que sufren los errores congénitos del metabolismo. Algunos niños que sufren estos trastornos, es un trastorno raro. El proyecto Diet for Life fue hecho con este objetivo. Las empresas que producen estos alimentos recibieron una exención de una ley que ha existido en la India desde 1992. Hicimos mucho ruido a este respecto. Los medios, con el apoyo de los medios, se llegó, por ejemplo, a la exención de estos alimentos de la ley. Nosotros tuvimos que luchar durante dos años para poder lograr revertir esta decisión que se había tomado al respecto de estas empresas. El establecimiento de políticas internacionales para, por ejemplo, crear estándares para la alimentación de los niños. Hay una organización que realiza lo anterior llamada la Comisión del Códex Alimentario. En pesar del hecho de que hay una buena ley, pero las empresas encuentran un camino aquí y allí. Esto fue hace dos o tres años, cuando estábamos luchando por la revertida de la decisión de la autoridad. de seguridad alimentaria con las que se excluía a ciertas leches de las disposiciones de esta ley. Nos damos cuenta que, por ejemplo, Nestlé patrocina investigaciones, proyectos de investigación. ¿Y qué es lo que pueden hacer los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer con base en la experiencia? Bueno, hemos trabajado en esto y sabemos que hay cosas que es posible hacer para poder evitar y gestionar los conflictos de interés. En el Parlamento de la India se propuso una ley en este sentido, pero no ha sido promulgada. Nosotros seguiremos luchando para que se promulga una ley contra los conflictos de interés. Yo creo que lo que es necesario que hagamos es luchar de esta manera para poder evitar los conflictos de interés, para poder identificarlos y gestionarlos. Ya que si no lo hacemos, estaremos... Si no nos oponemos a estas asociaciones público-privadas, yo creo que la sociedad civil debe exigir que haya medidas legislativas para poder restringir su acción. Está disponible un kit con distintas herramientas que dan directrices para poder gestionar los conflictos de interés. Este es... Este ha sido publicado por la OCDE que permite que cualquier gobierno nacional pueda desarrollar sus legislaciones. Y con esto les agradezco mucho por su atención. Si tienen alguna pregunta, estaré contento de responderlas. Muchas gracias, doctor Arun Gupta. Muchas gracias, doctor Arun Gupta. Le agradecemos mucho. Con la excepción de que las empresas operan de la misma manera en la que las empresas operan bajo este deber de lealtad, como en el derecho corporativo existe... Por ejemplo, en la ley de los Estados Unidos, no recuerdo el artículo en particular que protege las acciones de los funcionarios. Es como el gobierno protege estas acciones y como a veces nosotros quedamos indefensos. Por ejemplo, en la India, nosotros estamos empezando a emitir los informes de gastos y demás al ministerio que supervisa las corporaciones. Ellos presentan esta información de una manera que pudiera no ser veraz, pero lo hacen porque es obligación jurídica. Yo no sé cómo funciona esto en México. ¿Julieta? Pues, estas preguntas relacionadas si están en México y una una empresa como de fórmulas debe darle información. Doctor Gupta. Ok. Sí. Creo que el tema de Lancet... Bien, me parece que con el tema de Lancet no hemos entrado al análisis de todos los artículos en ese sentido, pero estas son personas de las que teníamos algo de información, les investigamos y nos dimos cuenta que quienes los publicaron habían declarado que no tenían conflicto de interés porque Lancet tiene una política de que los autores deben declarar los conflictos de interés si es que los hay. Me parece que lo que debe hacer Lancet es, de una manera, es ser más estricto y si encuentran conflictos de interés, éste se debe mencionar de inmediato, incluso antes del resumen porque Lancet tiene una gran influencia a nivel de las políticas y no me importa, no me importaría, se debería definir cuáles son los conflictos de interés que pudieran ser más o menos serios que pudieran afectar las políticas públicas y este artículo en la Gaceta sobre la nutrición de hecho hacía diez recomendaciones y de estas diez, ocho tenían que ver con productos de nutrición. Es ahí el punto donde pudiéramos decir, bueno, y aquí también están los resultados. Esto fue algo que mostraba que los autores claramente estaban sesgados hacia la industria de los alimentos. Si la industria, yo sospecho que estas personas también, muchas de las personas que están recomendando una nutrición basada en productos, que en última instancia se traduce en fórmulas para niños pequeños, entonces significa que deberían tener algo que esconder, que seguramente están recibiendo dinero por debajo de la mesa. Y lo segundo, la pregunta respecto de las legislaciones sobre conflictos de interés. Existen países que han preparado estas legislaciones, las cuales incluyen algunos estados en el continente americano, por ejemplo, Canadá, que tienen leyes sobre conflictos de interés. Y el contenido es que principalmente estos países han establecido una comisión de conflictos de interés donde las personas pueden presentar denuncias, estas se investigan y después se toman acciones con base en los hallazgos de las comisiones. En algunos países, por ejemplo, en algunos pequeños países europeos, hemos encontrado medidas de este tipo. Les puedo enviar una lista de países y quizá de esa manera pudiéramos seguir encontrando más países que están tomando este tipo de medidas. ¿Alguien más quisiera? Sí, me parece que algo que mencioné al respecto del diálogo con los grupos de interés, la Organización Mundial de la Salud también está llamando a los diálogos de múltiples partes interesadas y nosotros nos vemos forzados a encontrarnos en estas reuniones porque si no asistimos a estas reuniones entonces ellos ya tendrán todo el peso. entonces podemos hacer una diferencia al sentarnos en estas reuniones al asistir pero creo que también lo que necesitamos es oponernos, poder diseminar nuestras opiniones de esa manera de manera que nos podamos oponer de manera activa a estas empresas. si uno o dos estados miembros proponen una resolución en la Asamblea General entonces tenemos que mostrar qué significan estos diálogos de múltiples partes interesadas. Esto pudiera tomar tiempo pero si el público comienza a moverse en esta dirección si las personas comienzan a levantar la voz en este sentido entonces los gobiernos pudieran tener que escuchar a las personas. Me gustaría compartir mi experiencia en el sentido de la creación de las políticas. Algo que he visto con el paso de los años es que cuando he dejado el trabajo médico para poder saltar hacia el término hacia las cuestiones de interés público solamente teníamos una ley desde 1992 o 1993 después de que el código fue aprobado entonces fueron necesarios casi 11 años para que esto se volviera ley en la India y después en 2003 otros 11 años después se publicó una ley mucho más fuerte en el sentido de que los niños hasta la edad de proteger la clase materna de los niños hasta la edad de dos años. Si se continúa hablando si nos mantenemos en el espacio público continuamente entonces obtendremos resultados. Ahora ¿de qué manera se logra amplificar el espacio que tenemos? ¿Cómo podemos amplificar los mensajes? Y los medios son los mejores amigos para esto pero para eso tenemos que conservar la integridad. la cuestión es no recibir dinero de ninguna fuente comercial incluso la fundación Gates porque ellos también buscan influir en las políticas nosotros no tomamos dinero de la fundación Gates y eso nos ha ayudado a mantener la integridad de manera que las personas comienzan a creer en nosotros y confiar en nosotros en lo que decimos en que lo que nosotros estamos haciendo y diciendo es en el interés de las personas nosotros intentamos hacer que se que se revocara una ley una ley que daba exenciones a ciertos alimentos para niños y logramos hacerlo esto fue una lección para nosotros y hemos aprendido de este movimiento que es necesario mantener los estándares éticos a un nivel muy alto incluso si sean momentos difíciles hay que mantener esos estándares y por favor sean persistentes gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a los tres a la doctora Sonia a doctor Gupta a la doctora Julieta un millinario para que se se sienta un millinario para que se un millinario un millinario un millinario al millinario un millinario que se